Tú, 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 no lo das, no te olvides, no te olvides, no te olvides de todo el resto. Tú, hay que vivir, vivir, una nueva y esa que no me viva. Tú, tú me das la fuerza y te necesitas, pero no lo vas a dar. Tú me das la luz. Tú me das la luz.